Hace día ya había venido aquí al Hospital Naturista, antiguo hospital Ciudad Madera de Tamaulipas, en el cual pues me lo pasé bien padre, pero no me metí pues la adrenalina o el miedo que se sentía era muy fuerte. No me quise arriesgar, no quise ver más allá de lo que pudiese pasar. Bueno, verdad, pues ahorita me encuentro pues en plena luz de día para que no llegue a pasar algo fuera de lo normal, pues la verdad uno se cree muy valiente, pero a la mera hora que pueda salir algo fuera de este mundo, pues yo creo que nos acobardamos, verdad. Así que acompáñenme a vivir esta pequeña experiencia, es por donde yo había pasado el video pasado, y hoy nos vamos a ir adentrando un poco más, verdad. Ahorita se ve mucha claridad, entonces se alcanza a ver pues mucho mejor este video. Esta es la entrada donde me quedé, donde decía yo que estaba demasiado oscuro, pues ahorita sí se puede meter uno con más confianza, más seguridad. Probablemente pues nos encontremos con muchas, mucha basura, muchas heces, muchas insectos. Pero pues vamos, vamos a ver qué puede pasar. Ahí está la subida para el segundo piso. Ahí está la subida para el segundo piso. Huele un poco feo, olores desagradables. Pues aquí estamos todavía en la parte, de la entrada ahora por la parte de atrás. Se alcanza a ver pues la playa. Una excelente vista, hermosísima vista, y pues a la parte de atrás, verdad. Ahora, vámonos a seguir hacia el segundo piso. Espero hacer esto rápido. No por el miedo, sino por que se me pueda cavar la pila o la memoria. Basura por doquier. Una escalera más, que es donde ya veníamos. Ya estamos en el segundo piso, vamos al tercer piso. Tercer piso desbloqueado. Quiero pensar que aquí era una especie de baños. Parece que sí. Es una especie de baños. Toda esta parte, yo no sé realmente cómo estén divididos los hospitales. Pero para mí, que era una especie de baños, no se puede subir más por aquí. Se bajan otras escaleras. Entonces, aquí topamos. Vamos por la escalera, a ver qué. Ese es por donde yo subí. Ahora, vamos al siguiente piso. Según yo, aquí estoy en el segundo piso. Los cuartos son un poco más oscuros. No entra casi luz. Eran baños para ese. Nada, mi caballero. Nada, mi caballero. Tipo terracita. No sé qué había sido aquí. Contándoles una anécdota. Hace tiempo, unos siete, ocho años atrás, ya había venido antes. Pero, pues, me detuvieron por este, porque estábamos en este lugar. Este lugar, pues, está prohibido que la gente ande navegando por aquí, porque puede haber muchos accidentes. Entonces, este, está prohibido la paseada al 100% por aquí. Vamos para el tercer piso. Tercer piso. Tercer piso. Hacían muchos rayones. Hay muchos, muchos grafitis por todos lados. Antes, estaba demasiado peligroso, pues, había muchos vándalos por aquí. Hacían una especie de rituales. Se encontraban mucho, este, las sangres de animalitos, este, que no sabemos realmente qué pasaba aquí, ¿verdad? Pero yo creo que por eso mismo prohibieron a que la gente estuviera aquí, por su seguridad. Pues, había mucho maleante, mucho marihuana, mucho, mucha persona que afectaba a la sociedad. Siguientes escaleras. Estas son unas escaleras que se supone que van al mero sótano. ¿Verdad? Al ratico vamos a ver qué hay por allá. Unas palomitas hayan anidándose. Vamos a la parte de arriba. Ups. En la parte de arriba hay una pareja de jóvenes. Quedan aprovechando su tiempo aquí. Por nuestra parte, pues, viene la adrenalina a nosotros. En el día, claro. No he hecho ni maíz, yo creo que me meto aquí. Me gustaría venir, pero... La verdad, prefiero evitarme un problema mayor. ¿Está la piscina o la...? Sí, la piscina. Vamos a llegar hasta allá arriba. A ver cómo está el asunto. Como les repito, anteriormente, pues, ya había intentado venir, grabar, pero... Sí, hubo un problema. Un problema con la seguridad. Entonces, nos detuvieron, nos llevaron a cárcel por... Por vandalismo o algo así, llamado. Y estuvimos retenidos un buen rato. El pez está muy feo. Es un cuartito. Muchos miados. Estamos en la azotea. En la mera parte de arriba. La vez que venimos, que les comento que nos detuvieron. Por esta parte de aquí, nos salió... Uno de esos orificios, nos salió una lechuza. En el cual, pues, es una lechuza enorme, enorme. Yo creo que... No les exagero, pero... Era el tamaño casi de... ¿Qué será? De un metro, aproximadamente. No sé si realmente esa sea la medida que andan las lechuzas. Pero estaba enorme. Era completamente blanca. Estamos en la azotea. Del naturista. Miren qué belleza se ve hacia el mar. La piscina. No tengo idea de qué eran esas... Esas, este... Tipo chimeneas. Estas que de vuelta, pues, ya... Se enramaron. Pero, como que era un respiradero. Les digo, yo desconozco mucho la información sobre los hospitales. Cómo están hechos. Para qué son este tipo de chimeneas o... O pozos, no sé cómo llamarlas. Pero, pues, tiene demasiados aquí. Vamos a darle todo alrededor de la parte de arriba. Estamos... Como que la mediación... Del hospital. Ok. Desde este panorama se ve muy padre. Hasta ahorita, pues, no... No he sentido nada de miedo, nada de... Adrenalina que me están atentando. Son al millón, claro. Pero sí estoy viviendo la experiencia. Y eso es lo que más... Más me complace. Guau, miren. Miren la belleza. Se comenta que este es el lugar de la planchada, va, donde... También se puede aparecer. Eso vale ser solamente un mito, ¿verdad? Está muy bien, muy bien, pero este... No está... No está nada. Yo, por mi parte, no escucho nada. Ni nada, ni nada, nada, nada que pueda decir. Esto es... Esto es lo normal. Está todo muy quieto, muy tranquilo. Májense por qué puesto novia es de día, ¿verdad? Pues, continuamos nuestro recorrido. Pues, creo que ya concluimos con toda la vuelta. Llegamos hasta el sótano, que era mi punto a llegar al sótano. Ya pasamos por aquel lado. Dicen que una persona es de esta parte, se aventó, cayó ahí malherida. Exactamente ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Este... Salió en los medios locales, en el periódico, y este, que la persona se haya aventado. Según esta persona que se ha quedado inconsciente cuando reaccionó, este, según... Esta persona comenta que lo tumbaron, que lo aventaron, le dio un empujón. Entonces, pues, perdió el equilibrio y va para abajo. Sea cierto, sea mentira. Así fue ese accidente. Aquí están los pozos. Ocho de venea, no sé qué sea. Ahora llevamos para la bajadita. Voy a parar aquí, para hacer el segundo video.